Señores, pero estamos de aquí de vuelta para traerle todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y también la preocupación que hay, porque tú viste que se desmayó en el medio del programa de Despierta América. Ok, imagínense en vivo, temprano en la mañana hoy, está todo el mundo viendo el programa de Despierta América. Mira, mira esto, mira esto. Están animando el programa junto a Alan Thatcher. Este es el momento, miren, Francisca cae de momento. Todo el mundo estaba desconcentrado, no sabían qué es lo que había pasado. Aquí lo vemos, pasaron inmediatamente a Los Ángeles en lo que todo el mundo, no sé, Raúl, la limaban, la trataban de ayudar. Vámonos con Yelena Solano que está en vivo desde la ciudad de Nueva York, ya que como saben, aquí están las imágenes de lo que pasó con Francisca Lachapel, quien fue nuestra belleza latina. No, todavía es nuestra belleza latina, entrega la corona el domingo. Pero el domingo termina todo. Efectivamente. Yelena, sé que fuiste hasta el hospital a buscarla, así es que cuéntanos, ¿cómo la encontraste y cómo se encuentra en este momento? Así es, buenas tardes, Raúl y Lee. Estoy exactamente en la 167 Ibrobe, en pleno Alto, Manhattan. Como pueden ver ustedes a mi espalda, es el hospital Presbyterian, lugar donde la reina de nuestra belleza latina, Francisca Lachapel, fue traída de emergencia luego de haber sufrido un desmayo. Véan ustedes a continuación porque hablamos con ella. Tremendo susto, nos llevamos esta mañana, cuando en Despierta América, en pleno show, Francisca Lachapel cayó desmayada delante de todos. ¡Se cansé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve maya! ¡Estás bien, mamá! ¡No, no empieces! Vámonos a una pausa, seguimos con ustedes, vamos a Los Ángeles, ya regresamos, vamos a Los Ángeles. Enseguida, la llevaron al hospital, y para allá fuimos nosotros a esperar que saliera y nos contara lo que está pasando. ¿Cómo te sientes? Ay, Lee. ¿Cómo te sientes? Bien, todo bien. Oye, tremendo el susto que nos hiciste pasar, todos tus fanáticos, obviamente, preocupados. Sí, y bueno, lamentable, pero fue más susto que otra cosa. Una combinación de estrés, poco desayuno, por decisión, no vayan a pensar que es que no nos dan, sino poco desayuno, no dormir bien, y creo que el cuerpo me pidió un tiempecito de descanso. Muchos encuentran sospechoso que hace dos días la reina de belleza se cayó, y hoy, por la mañana, se desmayó. Estaban diciendo que era que tú estabas embarazada. No, no sé. ¿Cuántos meses? No, 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 estoy embarazada para nadie. Y espero que cuando esté embarazada, esa no sea la manera de decirles que estoy embarazada, pero por el momento todo bien, gracias a todos los que se preocuparon, ya me voy a Miami, tomo un vuelo ahora, y nada, nos vemos el lunes en Despierta, Mary. Yo no soy chismosa, pero aproveché para preguntarle por su esposo, porque también hay rumores de bronca y separación. ¿Dónde está tu esposo? Está en Santo Domingo. ¿Se llamó? Claro, el primero que me escribió fue él. Guau. ¿Pero todo está bien entre ustedes? Todo bien, todo bien. Estaban diciendo que todas las reinas paran y terminadas con los esposos. La terrible maldición. La maldición de la corona. Ay, 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 bueno, nos vemos, nos vemos. Bueno, chicos, les cuento que Francisca duró en emergencia, aproximadamente cuatro horas, me cuentan también por ahí, de que le pusieron un suero de hidratación, por otro lado ya lo escucharon. Ella está mejor en esos momentos, se encuentra rumbo a Miami, y aclarado al punto de que ella no está embarazada, eso es lo que ella nos acaba de decir. También hay algo que me sorprendió, yo pensaba que la iba a ver un poco de caída, pero como pueden ver ustedes, ante Muerta, que sencilla, nuestra reina no perdió su glamor porque salió intacta con el mismo maquillaje de esta mañana. Bueno, sencillamente se veía espectacular, de verdad, no es por nada. Yo estaba buscando la maquillista, fue a ver si de repente le habían hecho un retoque, ¿no? Bueno, Yelena, vamos a decir, estábamos en Nueva York, teníamos que hacer el programa de ellos por la mañana, que se levantan extremadamente temprano. Después había varios eventos, hubo el de People en Español, hubo también el evento del museo donde estuvimos en la noche de ayer. Anoche hubo un tributo a los hispanos, sí, por parte del museo, el Paley Museum, primera vez que se hacía en la historia. Sin embargo, Raúl, sí la falta de comida a veces, la falta de comer tranquila, a veces no te das cuenta, porque estos lugares dan comida, pero uno está sacándose fotos, está hablando, a lo mejor de verano tuvo el chance de sentarse y comer tranquila, y no te das cuenta. Otra de las cosas que debemos aprender todos, uno se va de la casa y no toma agua. No te das cuenta que no andas con una botella de agua arriba, Raúl, hidratándote, y es lo más importante, y la gente termina así. Me ha pasado a mí, y eso que yo tengo el problema de que soy hipoglicémica. La enfermera Lili Estepa le está mandando a la revolución. No, no, es que te baja el azúcar, te baja el azúcar. A ti no te puede bajar el azúcar, porque a ti te tiene que sobrar el azúcar. No, es verdad, es importante. A Raúl, él no me entiende cuando yo necesito comerme una... Creo que esto, el servicio público que nosotros tenemos que decir lo que la gente tiene que comer, tómase un Slim Fuzzy ya. No, señores. Llevé su Slim Fuzzy en la cartera. Lili y Raúl, y otra cosa. Dime, dime. Lili y Raúl, y otra cosa, señores, aquellas chicas, que por favor, se acuerden de traer su maquillaje cada vez que vengan al hospital, porque cualquiera puede venir una cámara del gordo y la flaca a entrevistarla, pero, Lili, ¿tú te imaginas qué pasaría si Raúl se hubiese caído en vivo en el bronce? No digas eso, no digas eso, por favor. A Raúl no hay quien lo levante. No, a Raúl no hay quien lo levante. No, a Raúl no hay quien lo levante. Señores, ahí sí tengo miedo. Ahí sí se hubiera formado un problema. A Raúl no hay quien lo levante. Gracias, Yelena, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, le deseamos lo mejor, que bueno, que está bien, que salió del hospital, la van a ver el lunes en Despierta, América. No, y que se chequee el azúcar, mi niña, chequeate el azúcar, a lo mejor es hipoglicemia. ¿Tú crees? Ella entrega la corona el domingo, y ojalá que se haga un chequeo completo, eso no te das cuenta. ¿Qué tiene que ver la corona con eso? ¿Homel Sosa va a decirnos si tiene el azúcar alta o baja? Tiene que ver. Porque hace años que no lo veía, hace tiempo, como un año cuando estaba en el gorla flaca, y viene aquí después, tiene como cirugía que se hizo, está más joven, no sé, el pelo lo tiene más teñido. Yo no sabía si era un chico de 18 años o era Humel Sosa. Envidioso. Yo pensé que era William de Despierta, América. William de Despierta, América. Humel va a estar con nosotros en un momento. Yo pensé que era William de Despierta, América y veo que es Humel Sosa. No, no, es Humel que está llegando.